Hacia donde Dios nos enseña, amén. Que el Señor esté cada día abriendo nuestro entendimiento, amén. Que cada día podamos meditar en la Palabra, en lo que Dios nos enseña en este lugar, para poder, como dice aquí, para poder entender, para poder... En quien están escondidos todos los tesodos de la sabiduría y del conocimiento, amén. Porque hay un tesoro escondido en la Palabra, amén. Que nosotros podemos, cuando buscamos, podemos entender, amén. Porque a veces me decían, hermano, el otro día, yo leo la Biblia y no entiendo, hermana. No entiendo lo que me quiere decir, amén. Pero yo me decía, no es por la carne que vamos a entender, no es por nuestra fuerza que vamos a entender, sino que nos tenemos que humillar, nos tenemos que humillar en la presencia de Él. Nos tenemos que decirle, Señor, abre mi entendimiento, háblame, Señor. Yo quiero entender, yo quiero escuchar tu voz, Señor, amén. Así que cada día que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, amén, para que podamos estar conectadas con Él, para que cada día podamos tener esa comunión con el Señor, amén. Que no venga el enemigo a robarnos, sino que podamos buscar esa comunión con el Señor, amén. Que el Señor cada día esté obrando, hermano, en cada una de nosotras. Que cada día el Señor pueda guiar su paso, amén. Y yo sé que Dios le va a dar la victoria, amén. Yo sé que Dios nos da la victoria. Él es el que trae a nuestra familia, amén. Como contaba mi hermana Gabriela, en los momentos difíciles que ella pasaba, hoy hoy puede estar su esposo, amén. Yo le voy a dar la victoria. Hoy ella puede estar juntamente con su esposo buscando del Señor. Pero ¿por qué? Porque ella estuvo conectada con el Señor, amén. No estuvo conectada con el otro. Con el enemigo, amén. Porque a mí se viene el enemigo a querer conectarse con nosotros, amén. A querer venir a perturbar nuestra mente, a ponernos cosas, a hacernos ver cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir y nos descogecemos del Señor, amén. Pero nosotros creemos que aquí no. No se puede dar lugar. Reprenderlo, amén. Reprenderlo y echarlo de nuestra vida, amén. No escucharlo. Porque está como de qué. Dios nos dio poder y autoridad, amén. Para que nosotros creemos, amén, de nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Cantos días poder, amén! ¡Cantos días poderes! Porque Dios nos dio poder, amén. ¡Cantos días! Somos sus hijos que nos ayuden a perturbar nuestra mente. Que nos ayuden a perturbar nuestras vidas, amén. Que el Señor cada día nos pueda ayudar a poder estar conectada con el Señor, amén. A poder estar unidas, amén. Como dice aquí la palabra. Poder unirnos, amén. Estar ayudando a las hermanas, amén. A las hermanas nuevas. A la esposa del pastor, amén. Es importante, hermana, que usted pueda hacer una ayuda, amén. Para su pastor, para su esposo, amén. Para su hermana. Es muy importante, hermana, que estemos. Pero, ¿cuándo vamos a hacer ayuda? Cuando estamos conectadas con el Señor, amén. Cuando estamos buscando de Él, que Él sea cada día, haciéndonos ver mucho más allá, amén. Hay veces no podemos ver, pero Él nos puede dar esa visión para que nosotros podamos ver más allá. Poder ver la necesidad de mi hermana y poder ayudarla. No ver la necesidad de ella y tratar de pisotearla o de no ayudarla, ¿no? Si no nosotros podamos levantar a nuestra hermana, amén. Decirle, Señor, úsame. Yo quiero ser un instrumento. Yo quiero levantar a mi hermana, Señor. Yo sé que con tu ayuda la voy a levantar. Yo sé que tú vas a estar aquí para darle la mano a mi hermana, amén. Y nosotras también, amén. Un abrazo, una palabra para levantar a nuestra hermana, amén. Para ayudarle, para orar por ella, amén. Que el Señor pueda cada día unirnos, hermana, amén. Unirnos para poder tener ese mismo sentir, amén. Para poder trabajar juntas, amén, cada día. Es algo muy importante, hermana, estar unidas. Por, este, por, una vez en Guernica también, yo le acordaron de Simonia. Que yo tenía la primera confraternidad en Guernica. Y no estaban los baños hechos. No había balones para trabajar en aquel lugar. Y tanto se estaba la confraternidad. Y yo estaba muy nerviosa que me enfermé, me iba a internar. Y yo sabía lo que tenía. Estaba muy nerviosa. Pero era porque la iglesia no estaba como yo quería, ¿eh? Y dije, Señor, no, yo me tengo que tomar de su palabra. Y una hermana me decía, hermana, si oramos, sí. Vamos a orar. Yo le dije, dice la palabra, aquí encontré la palabra. Que dice, si todos se ponen de acuerdo, él va a hacer grandes cosas. Cuando la hermana me dijo, vamos a orar, hermana. Y se fuimos todos los días y yo tomaba esa palabra. Yo no leía ese versículo y le decía, Señor, Señor, tú dices que si todos se ponen de acuerdo, tú vas a hacer grandes cosas. Yo sé que tú vas a hacer grandes cosas, Señor, en ese lugar. No sé que a todos se las ofrecen, ¿verdad? Si me va a tener que terminar ese baño. Tiene que estar. Amén. Y todos los días yo oraba con nuestra hermana. Dejaba a nuestros niños en el colegio. Y veníamos y nos inclinábamos en la presencia del Señor, amén. Y así, hermana, cuando se faltaban, 15 días creo que faltaban. ¿Sabes de adónde el Señor trajo los varones? De Bolivia. De Bolivia vinieron, amén. No fue de cerca. Fue de Bolivia. Y vinieron y pasaron por frente a mi casa. Y dice que le dice la historia del hermano. Y acá en la iglesia Pentecostal, acá tenemos que venir. Ahora mismo, vamos a dejarlo más y vamos a venir. Y bueno, ven los hermanos, amén. Y los niños pasaron. Nosotros venimos de Bolivia, no veníamos. Cuando nos ayudamos a Mendoza, no sabemos de acostumbrar una. Y el colectivo se equivocó, uno nos bajó. Y vinieron a recibir, amén. Así que, mi hermano, Dios hace, amén. ¿Cómo el Señor hace? Así que ellos llegaron y se ofrecieron. No le tocaba nada. Decir, pastor, estamos para ayudarle. En lo que necesitan y nos dice el Señor. Fue bueno. Fue bueno. Fue bueno. Gracias, Señor. Los hijos no han sido. Y siempre nos ayudaron. Y todos estamos de acuerdo. Dios va a tener varias cosas. Dios va a tener una historia del Señor. En el mismo destino, en el mismo pensamiento. Es la primera que es poca. Él no necesita la multitud. En el mismo destino. En el mismo destino. En el mismo destino. este lugar, podemos ver, podemos sentir ese fuego, ese valor, podemos sentir ese amor de Él, de este lugar, nuestro amor de gracias al Señor, hermana, porque Él quiere unirnos, amén, Él quiere que tengamos un solo sentir, un mismo pensamiento, el mismo deseo de trabajar para Él, amén, de estar ocupada para Él, ya basta, hermana, de preocuparnos las cosas de este mundo, las cosas que hacer, amén, y descuidamos las cosas de Dios, en esos días Dios hablaba de unido, hermana, y yo le decía a ti, Señor, tu palabra es para mí, Señor, yo a veces me ocupo de muchas cosas, pero no me estoy ocupando de ti como tú quieras, amén, Dios me hacía ver, me hacía reflexionar, amén, de lo que a veces no hacemos, amén, para Él, y qué bueno, hermano, cuando Dios nos habla, amén, cuando Él envía su palabra para nuestras vidas, y podemos decirle, Señor, sí, yo soy así, yo estoy descuidando, yo estoy conectada como tú quieras, amén, y lo que tenemos que usar más de ver, amén, en oración, en ayuno, en ver, en la palabra, en estar con las cosas del pastor, diciendo, hermana, qué podemos hacer, vamos a orar, amén, cuando nuestras cosas del pastor nos dicen, tenemos que hacer esto, sí, amén, yo sentía lo mismo, yo no me amaba decirle, hermana, pero yo estuve sintiendo lo mismo, amén, qué hermoso es, hermana, cuando usted nos dice esto, la verdad que cuando a mí mi hermana me decía esto, yo dije, gracias, Señor, gracias, porque tengo una hermana que siente lo mismo que yo, amén, y yo le pido, Señor, gracias, porque muchas veces, todos los días te pido, yo a veces no me, no quiero decirle a esta hermana, amén, no quiero que ella se sienta inexigida, pero yo quiero que ella sienta, que ella venga y me diga, hermana, yo quiero elaborar en usted, amén, yo quiero ir a enseñar a esta hermana y a la hogar, amén, yo quiero acompañarles a los determinados del alucinado, amén, yo quiero, yo estoy con usted, hermana, amén, qué lindo, hermana, porque nosotros recibimos ese apoyo de nuestras hermanas, de que ellas están sintiendo lo mismo que nosotros, de que ellas están convictadas con el Señor, amén, es algo hermoso, hermana, algo hermoso lo que Dios hace, amén, cuando nosotros venimos y hablamos con nuestra esposa pastora, amén, así que en este día, hermana, yo le doy a esta hermana, con esta palabra, amén, que el Señor me dio, para poder compartir con usted, así que que el Señor cada día nos ayude, amén, también quiero compartir aquí en Efesios 4, 15, aleluya, gloria a Jesús, qué hermosa, hermana, la palabra del Señor, amén, nosotros no podemos decir, yo no entiendo, Dios no me habla, no, cuando nosotros nos humillamos de su presencia, cuando a veces estamos solas en nuestro hogar, y nos sentimos mal, nos sentimos solas, nos sentimos luchadas, y aquí nos inclinamos y decimos, Señor, yo quiero que tú me hables, 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 es tan grande su misericordia, que no hable, hermana, con tu palabra, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros buscamos, Él está aquí para hablar, amén, de Efesios 4, 15, dice así, dice así, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos, en todo, y en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, amén. Gloria a Jesús, que podamos crecer, hermana, cada día, amén, que podamos crecer con el Señor, amén, en el Señor, cada día en conocimiento, crecer en sacrilidad, amén, cada día, amén, que el Señor cada día pueda ayudarnos, hermana, poder crecer, buscar de Él, no venguar, no bajarnos, amén, gloria a Jesús, que el Señor cada día nos ayude, amén, a poder crecer, a poder cada día buscar de Él, amén, ¿sabes? Si ustedes quieren poner a eso como antítulos, dice, persistir en la unidad, amén, persistir en la unidad, no, debemos que cada día persistir, buscar, estar unidas, amén, aleluya, gloria a Jesús, ¿qué hace Señor? Gloria a Jesús, que en todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándonos, enamoran, amén, edificándose, enamoran, amén, aleluya, qué hermosa, hermana, la palabra del Señor, amén, cada día debemos felicitarlo, cuando nos juntamos, hermanas, no hablar mal de nuestras hermanas, no hablar cosas que nos dicen, que vamos a poder juntarnos para identificarnos, para hablar, amén, de lo que Dios nos enseña en este lugar, amén, para poder, amén, juntas, la regalada de nuestro Dios, juntas, amén, qué hermoso, hermana, poder sentir la presencia de cuando vamos con donatio de hermanos y caras compartidos de mate, así compartidos de la mano, se pueden sentir la presencia del Señor, amén, en estos días nosotros vamos a ser hermanos y los podemos alabar al Señor, podemos compartir el símbolo y sentir el calor del Señor, sentir la presencia de Él, amén, es tan hermoso, hermana, es tan hermoso, por eso debemos poner coro a la palabra, amén, cuando nos juntamos, debemos edificarnos una a otra, amén, edificarnos, nunca escuche lo que nos tiene que escuchar, amén, nunca preste el oído, cuando alguien está mal y quiere hablar de algo mal, va a donar, va a donar y va a dar la palabra al Señor, amén, es algo hermoso, amén, es algo de que así es donde Dios le da victoria, amén, que usted va a donar y no está conectada con el Señor, va a poder escuchar lo que el enemigo dice, lo que Dios nos tiene a veces para robarnos las fuerzas para desconectarnos del Señor a veces nosotros nos estamos conectados en algún lugar y en el mundo viene a robarnos a robarnos y escuchando lo que el Señor habla en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar conectados con el Señor para no escuchar a lo que Dios sino poder ser de ayuda para que el Señor nos ayude que el Señor cada día pueda ayudarles, amén que el Señor nos ayude a todos y a todas